Inventario 17BS3259 corresponde a un vehículo Nissan Versa modelo 2015 color plata Este vehículo es una recuperación de robo Su fascia abollada en la parte central cuenta con su parrilla y sus faros de niebla Le hace falta su rejilla del faro de niebla izquierdo El motor aparentemente completo cuenta con batería, su computadora y su portafiltro El aceite de motor sucio Cuenta con rines de aluminio, llantas desgastadas, 30% de vida, parabrisas no presenta daño En el interior vestiduras sucias, el vehículo es estándar, no cuenta con estéreo Las vestiduras en la parte trasera sucias Cuenta con antena La llanta trasera baja Cajo a la vacía no cuenta con accesorios Varios rayones en el costado y en las puertas Las llantas desgastadas Llanta trasera completamente baja Aún心a Aún Aún Gracias.